Gracias. Pues no, porque esto tiene el ramo muy gorda y a ver cómo la mueve. Y encima también a ver cómo te va a subir arriba. Si tuvieras una vara o algo, pues sí. La varía un poco, la que está más baja, y puedes coger alguna. ¿Y los baños que tendrá esto? Pues más que a nosotros, y más que a nuestros padres, y más que a nuestros abuelos. Allí en La Toba, por esa zona también tiene muchísimas nogueras, ¿eh? No es que en la noguera lo que vas buscando es sitio fresco y húmedo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias!